Un saludo muy cariñoso para todos queridos amigos, soy Carlos Manero Cano invitándolos desde Roma, Italia a que vayan a la primera peregrinación del año que viene, la 118 peregrinación del 26 de febrero al día 9 de marzo. Serán 13 días maravillosos de viaje, 2 días en Roma y 9 días y medio en Medjugorje viviendo la experiencia de Fundación Medjugorje 2000 con la Reina de la Paz. Será un superprecio y repito, superprecio, la más económica que Fundación Medjugorje 2000 ha sacado en 31 años de historia. De 116 peregrinaciones, esta será la más económica. Aprovechen el costo por favor. Comuníquense urgentemente al más 52 55 31 84 80 81. Llámanos al más 52 56 40 40 10 48. Llámanos o escriban, son los dos Whatsapp. Vénganse con los dos. Vuelvo a repetir, el precio más económico que se puedan imaginar nunca le hemos manejado. Vénganse, anótense ahorita y ojalá vivan el mensaje de María. Seamos apóstolos de la Reina de la Paz por estos últimos tiempos y antes de que se vaya a la Gospa, si sientas tu llamado en tu corazón para venir a Medjugorje, es ella quien te está invitando. Los quiero mucho, los bendiga. Síganos en el canal de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano, en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y todo lo demás. Un fuerte abrazo, vénganse, superprecio, llámenos de inmediato por favor. Saludos a todos. Un abrazo. Saludos.